Bueno, la orden de detención surge por un pedido de la Fiscalía de Curuzú Guatiá a cargo de la doctora Alejandra Talamona, que ella lo que hace es solicitar la citación para una ampliación de la declaración de imputados, de la declaración de imputados, o sea, la declaración de imputados de los dos, en el mismo escrito donde solicita la ampliación de la declaratoria, solicita también la detención de estas dos personas, argumentando la posibilidad, a criterio de la Fiscalía en ese momento, estamos hablando del día martes a la mañana, de que se podían hacer prófugos, es decir, que se podían sustraer a la justicia. Y argumentaron eso, argumentó eso la fiscal diciendo que tenían medios como para, irse del lugar de donde viven, o sea, de la localidad de Perú y Bolivia, que tenían aceptados contactos a nivel nacional, y posibilidades de fugarse al exterior. ¿Ustedes le han dado aviso a Interpol? Sí, sí, hemos dado a Interpol y tenemos la confirmación de que se han realizado la solicitud y la anotación de credenciales rojas para las dos personas. Eran fondos nacionales del Ministerio de Planificación, que en ese momento llevaba adelante la cartera este Julio de Vido, y también estaba José López como funcionario en aquel momento, ¿no? Sí, bueno, en esta causa se investiga un monto cercano a los 45 millones de pesos, porque no incluye solo este valor de vivienda, sino también un puente peatonal y unas bicisendas que también no fueron construidas de la manera que debieron haber hecho de acuerdo a lo que estaba previsto y de acuerdo a los desembolsos de dinero que efectivamente hizo la Nación y que no terminaron siendo utilizados para el fin para el cual le estaban destinados, ¿no? Como una forma de, de alguna manera, obstruir el Estado, la investigación del Estado en que estaban las casas, lo que hicieron es hacer una entrega irregular y anticipada, utilizando para esto la necesidad extrema de la gente de contar con una vivienda. Son personas de escasos medios, en un medio muy pobre, como es una localidad del interior de la provincia, y entonces a esa gente con que le den cuatro paredes lo mismo lo iban a agarrar, porque es peor, es mejor eso que nada, ¿no? Son planes que después tienen que pagar una cuota mensual, tengo entendido a través de las operatorias que hacen normalmente al estilo Fonavi, pero el monto concreto de que tuvieron que pagar no sabría decirles. Lo que sí hay puja entre quienes recibieron y quienes no recibieron, todo eso, porque la entrega fue a las apuradas y de forma irregular para, de alguna manera decir, las casas se terminaron porque se entregaron, digamos, y esa es la falacia lógica, digamos, en el sentido en que se entregaron, sí, pero no estaban terminadas, se entregaron, pero no estaban utilizados los fondos destinados a esas viviendas, ¿no? Las imputaciones que recaen sobre ellos es la de formar parte de una asociación ilícita, malversación de gaudales públicos, y dentro de las malversaciones está lo que se conoce como peculado, que es el que sustrae bienes de la administración para beneficio personal, y también defraudaciones en perjuicio de la administración pública. Esta es la, digamos, la imputación contra ellos, contra Lessie y su esposo, que están imputados de ser los organizadores de la empresa criminal. Después hay otras tres personas que serían una especie de mandos intermedios que están imputados de ser miembros de la asociación ilícita y de ser partícipes necesarios de los otros delitos, es decir, de las malversaciones y también de las defraudaciones en perjuicio del Estado o de la administración pública. Nosotros estamos investigando solo este, en este juzgado, solo esta localidad, pero tengo entendido que esta misma operatoria se llevó adelante en muchos municipios del interior del país. Se sospecha que estos fondos iban a financiar las campañas políticas de determinados candidatos, digamos, de dos partidos, uno era el Frente para la Victoria y el otro el Partido Liberal, que es un partido provincial, al que pertenecería o perteneció en su momento este Jorge Corona, que es uno de los imputados del marido de Angelina de Cielo. Esta es una investigación que se viene haciendo de hace mucho tiempo, que es una investigación compleja porque tiene muchísima documental que tuvimos que mandar a peritar en la capital de Corrientes, en la ciudad de Corrientes, y que las demoras que se produjeron en la causa fue justamente debido al alto monto documental que existe y, por supuesto, la complejidad que tiene esta causa, porque los que están imputados eran titulares del Estado, es decir, ellos eran los que tenían el pleno manejo de todos los bienes del Estado y eso hace, obviamente, que sea más difícil investigarlo que a cualquier otro particular, que es una cadena de hechos, es decir, un sinnúmero de actos administrativos que son los que están bajo tela de juicio y que están bajo investigación.